Hola y bienvenidos al vlog de Halloween número 6 Hoy vamos a estar preparando algo que quedó un poco dudoso Y estoy hablando de unos vasos con fantasmitas Que tú puedes decir, wow, se ven muy bonitos Pero lo que tuvo que pasar para llegar a esto es lo que vas a ver en este nuevo vlog La batallé un poco y la sufrí también un poco Porque no quedó como yo quería o como yo había visto Aunque creo que les expliqué en el video por qué no quedó igual Porque se los digo no En el video lo que hacen es como quizá una especie de marshmallow Que lo ponen en el vaso y después le agregan solamente el líquido Entonces no se pasan a llevar porque tengo otros que de verdad están como para gritar Están como wow Entonces vamos con el video para que tú puedas ver De todas maneras te recomiendo que los puedas hacer Quedan súper lindos Al final los vamos a estar probando Así que te dejo con el video Y ya en el día número 6 Ha sido una locura completamente Sí, vamos a seguir Sí, vamos a terminar más locos También Así que vamos con este nuevo vlog Es momento entonces de comenzar con nuestra receta de hoy Tengo acá 5 huevos Acá ahí los pueden ver Y los voy a estar batiendo Con 150 gramos de azúcar blanca Por otra parte Tengo 150 gramos de harina 60 gramos de cacao amargo en punto Y 10 gramos de polvo para hornear Mientras esté batiendo los huevitos Voy a comenzar a cernir La harina junto al cacao Para así ya tenerlo tamizado de una vez Entonces Aquí coloco El globo Y vamos a batir Agregué el azúcar a los huevos Como ven ahí Y aparte me puse a tamizar Todo lo que es los secos Porque a veces el cacao viene como Muy agrumado Entonces después de nuestra receta Es fatal Y aparte agregué un poquitito de aceite Nuestro batido ya está En punto letra Ven Ahí puedo hacer un 8 Y se mantiene Es momento de comenzar A incorporar Los secos Entonces acá nuevamente voy a pasar Por el colador Para que no se me hagan brumitos Lo del principio fue solamente Para sacar los brumos que Puede llegar a tener el chocolate Entonces coloco ahí Y aquí con movimientos Envolventes Voy a mezclar todo Súper bien Y ahora tengo acá Una bandejita Con papel Aluminio Y voy a mandar toda esta mezcla Acá Porque la vamos a cocinar así En esta latita Para que se haga mucho más rápido Aquí lo distribuimos Bien Y ya lo horneamos Por unos 22 minutos aproximadamente En horno normal A 180 Recuerden que yo acá en mi horno Cocino a 150 Que es de estos que tienen De los convectores Entonces distribuimos Bien acá nuestra mezclita Y así vamos a hornear De seguro Ya viste En la foto de portada Lo O sea Como lo vamos a presentar Que son en estos vasitos Así que Una vez que nuestro bizcocho Salió del horno Y ya se Enfrío Yo lo voy a dar vuelta Para que así Me sea mucho más fácil Ir cortándolo Y la idea Es meter Trocitos Desde más pequeño Hasta más grande Acá en el vaso Yo creo que con tres capas De bizcocho Vamos a andar súper bien Así que Voy a cortar Con unos cortadores Pero primero Quiero ver Cuál es la medida Que necesito Porque No quiero que me quede Tan ajustado Porque como le vamos a poner Una decoración Por aquí por los lados De unos fantasmitas Tenemos que hacer que Al colocar el bizcocho No se nos vaya A desarmar Todo eso que vamos a hacer Entonces para abajo Miren Ese tamaño está Impecable Voy a cortar aquí Voy a cortar Para tres Porque Voy a armar Tres vasitos Ahora con ustedes Entonces ahí tengo uno Tengo dos Y tengo tres Esta idea Me la habían mandado Pero era con Como con líquido O sea Hacía la forma De las Fantasmitas Y después Echaban quizás Como un Pumpkin Space Latte Algo así Un chocolate caliente Creo que era Pero Yo pensé Y estaba antojado Aparte De los días Que estuve haciendo Live De hacer Con Biscochito Y este relleno Que nos quedó De frambuesa Y un poco De ganache Así que con eso Vamos a estar Rellenando Estas tortitas En vaso Ven entonces Acá ya voy cortando Los más grandes Voy a dejar Los tres Cortaditos Y ya comenzamos A ensamblar Estos vasitos Que van a estar De terror El olor Del bizcochito Está pero Delicioso Entonces acá Yo voy a mover Un poquito esto Para que Podamos ver bien Cómo los vamos a armar Yo solo espero Que me resulten Porque ni siquiera Hice Un ensayo Antes Así que esto es Prueba Y error Con ustedes Voy a dejar Estas neguitas Mientras Acá atrás Me voy a acercar Un poquitín Para que puedan ver Entonces lo que yo hice Aquí fue batir crema La puse en una manga Con una boquilla Redonda Y lo que tenemos Que hacer Es una especie De fantasmita Entonces vamos A intentarlo Ya Tomo ahí Y voy a ir Voy a colocar Primero así Hasta quedar arriba Ven una especie así Entonces después Por fuera Le vamos a pintar Con plumón Para hacerle la cara Del fantasmita Entonces aquí Vamos a ver Si nos resulta Así Si no después Tenemos que buscar Otra forma Ven Más o menos así Y voy a poner Otro por acá Entonces hacemos Primero chiquitito Y después podemos Hacer más presión Para que nos quede Un fantasmita Más adelante Y lo que voy a hacer Ahora Con mucho cuidado Es colocar Un bizcochito Abajo Y me voy a llevar Con un palito De brocheta Porque si no Aquí la voy a joder Bueno si paso a llevar Un poquito No pasa nada Bueno si Se va a desarmar Y voy a estar Se me ocurrió Selo como Con un poco De chocolate caliente Así que voy a estarle Colocando chocolate caliente Al bizcocho Bueno no resultó Como yo quería Pero bueno Ahí Y también tengo acá Un poco de Ganache de chocolate Que voy a estar colocando En la parte De abajo Y ahora voy a colocar Un bizcochito Un poco más grande No creo que no va a resultar De esta forma Bueno pero Vamos a seguir No lo vamos a dar Por vencido Le coloco Un poquitín De leche Ahora una cucharada De esta Mermelada De frambuesas No no resultó Uy ya que rabia Porque miren La idea Ahora les puedo hacer La idea De fuera Por ejemplo Marcar ahí Por ejemplo Así Hay este plumón Que ahora No quiero escribir Ven como algo así Bueno Puede que funcione Todavía Pero están Muy deformes Como que eso No tiene forma De nada A ver Sigamos Porque Podemos mejorar Después los otros Este plumón Que no sé Que le pasa Es horrible No sé por qué No marca Y es permanente Me provoca Mucho Enojo Cuando las cosas No funcionan Como cuando no funciona Por ejemplo El internet Y cosas así Me saca de mis casillas A ver Opiniones Feo feo no está Pero No sé Me causa revesa Voy a continuar Quizás con un poco más De mezcla Más que yo creo que ahí La jodí Con Ponerle tanto Voy a colocar Un poquito más De esta ganache Más que yo creo que ahí No lo sé Necesito Opiniones Vamos a armar otro Para ver Como queda Le voy a preguntar a mi mamá Si esto le parece Cute o no Y Vuelvo Ya Me dijo que si parecían Fantasmas Pero puede que eso Sea el cariño de madre Pero Vamos a intentar Hacer otro Bueno Para que Nos salga Porque si no Va a ser Un fracaso Rotundo Y aquí A la velocidad De la luz Me puse a hacer Otro vasito Que ahí vas a ver Más adelante Yo creo que Daba con miedo El postre Que los fantasmas Pero bueno Voy a probar uno Con battle cream Porque me queda Un poco de battle cream Para ver si es más firme Bueno Me voy a permitir Otro intento Para ver Como resulta Así que Derretí un poco De crema de mantequilla Que me quedaba Y la voy a estar probando Pero ahora voy a hacerlo Solamente con una cuchara Como Más artístico Si al final Igual de la otra forma Con la manga Se desarmó Creo que el que yo había visto Era con marshmallow Pero Era como Con una bebida O sea Como era algo líquido Solamente se completaba el vaso No se raspaba con nada Porque aquí el bizcocho Al final Me está tirando Como Todo para abajo Así que a lo mejor Al final Voy a probar Con El chocolate Que me quedo acá Para ver si con un vaso Normal funciona Porque Esta no me la va a ganar Así que Voy a bajar aquí un poco Para que Vean bien de cerca Tengo aquí Un poquito de battle cream Es mucho más Amarillenta Que la crema Así que Vamos a ver Como funciona Voy a colocar aquí Un poquito Y voy a hacer así Como hacia arriba Pero ahora vamos a hacer Formas muy abstractas No más No vamos a estar haciendo Intentando hacerle la forma Esto suena como Que si me tiraron gas Entonces Abajo lo dejo Quizás más finito Y ya para arriba La aplasto Estaba pensando también Que podíamos hacerlo Como con chocolate Para ver si después Funciona o no Pero Mientras Probemos de esta forma Para ver Si resulta Bien por lo menos Puede quedar Un poquito más flaco Entonces Así después El bizcocho No raspa tanto Hacia abajo A ver Vamos a dejar aquí Bien Creo que así Va a ser un poco más fácil Porque se le pueda Quizás Un poco más deformita Yo con el otro Queda demasiado decepcionado Aparte que si dejaba La crema demasiado rato Se iba a sobrebatir Entonces tampoco Es tan rico comer Crema sobrebatida Voy a ver si puedo Afinar un poquito Hacia abajo Para Acomodarla Bien miren Por lo menos ahora No quiero decir Nada todavía Porque Después puede que no Resulte No Yo no sé La frustración Va a llegar a mí Pero a ver Ahí vamos a intentarlo Que no digan Que no lo he intentado Vale Que Vamos a poner Un poquitito aquí Y lo voy a dejar Así mientras Y voy a comenzar A colocar Entonces El discochito Que va abajo Por acá Unos fantasmitas Bueno 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 Parece que Ahora sí Quizás tendría que haber colocado Una capita Un poquito más gruesa Pero Por lo menos Se nota que hay un fantasma Si delante No se notaba nada No Me convence Me convence Por arriba Quise agregar crema Y un poquitito De la reducción De frambuesas Y miren Así nos quedaron Estos vasos Medio mediocres Pedorros Pero bueno Por lo menos Este sí Se alcanza a ver Mejor Así que Eso Lo vamos a estar Probando ahora Porque de seguro Está riquísimo Solamente que está Un poco Como que cuesta Entender Porque si Colocamos estos dos Sí obviamente Se ve mejor Este Aunque ese también Pero este Que está acá Sospechoso De que da miedo Da miedo Pero por sí solo Así que ahora Los vamos a estar Probando Y como yo Creo que no estoy Tan loco Quiero probar Si funciona Solamente usando Crema Y leche caliente O leche No caliente Leche De chocolate La que ocupé Para remojar Los bizcochitos Así que vamos A ver Voy a hacer acá Unos nuevos Fantasmitas Ahora sí Los voy a hacer gorditos Nomás Porque Al final Después les vamos A agregar líquido Vamos a pintar Igual estas caritas Le colocamos ahí Su carita Muy bonita Voy a hacer Otro por acá Y aquí otro O sea Estos fantasmas Me parecen mucho Pero Pero ahí Algo Sin más que nada La prueba Para ver si Con solamente agregar El remojo Funciona Voy a hacerlo De a poquito Porque si no Tampoco quiero Que se me manchen Tanto Entonces aquí Vamos a agregar El líquido Esto lo va a pasar Por edición Esto va a quedar Así tal cual Ya veo Que se me explota La botellita Chica Suena como si estuviese Haciendo pis Vamos a esperar Que tengo un poco De aire Y vamos a seguir Creo que si Creo que esta Era la forma Gente Y yo tratando De innovar Haciendo con bizcocho Pero bueno De todas formas Resultó un poquito A ver Me da miedo Que me explote La botella Si la aprieto Mucho Pero No Si queda Creo que No No Perdimos Un fantasma No Perdimos Un fantasma Pero miren Dos Se mantuvieron Excelente Así que ahí Le voy a agregar Un poco más Probablemente Tampoco Esta O sea No Perdimos Al segundo No Parece Como caca Flotando Miren Arriba Que asco Pero miren Nos quedó Uno Así que 50-50 Funcionó Este experimento Que bueno Que Nos fue así El video Y si Resultó Esto Medianamente Así que Bueno Vamos a tomar Un chocolate Con crema Por lo menos Está rico Espero que este video Te haya gustado Que haya pasado Por lo menos Un rato Entretenido Conmigo Sufriendo Creo que Es de los pocos Videos Que he subido En que No he estado Con forma Al 100% Pero bueno De eso se trata También esto De ir Improvisando Un poco Viendo nuevas Cosas Viendo cosas Que no nos resulten Y ver como Podemos salir Del paso Así que Ahora tengo Mi chocolate Con crema Y aparte Unas tortitas Para disfrutar Ah pero Que el eso No probé Las tortitas Vamos a probarlas Ahora Ahora si Fui a buscar Una cuchara Y vamos a estar Probando Miren Tengo una Que es con Manjar Y la otra Que es con Ganache Yo creo que Voy a probarla De manjar Porque me gusta Más Entonces aquí Miren Podemos sacar Así A ver Vamos a sacar La cara Del fantasma Miren Si no quieren Hacer los fantasmas La torta en vaso Y les aseguro Que va a estar mejor Por último Le pegan un sticker De fantasma Pues fue Pero esto Está Sublime Miren Por favor A ver Si ahí pueden ver Bien Miren Que cosa Más Buena Ahora la boca Muy bien La frambuesa Excelente Me acabo de dar cuenta Que no saqué Ninguna foto Para la portada Yo sigo Medio leso Si las neuronas Ya En el día 6 No se juntan Pero bueno Quedaron muy ricos Voy a sacar la foto Por este lado Que está un intacto Así que nosotros Nos vemos Mañana Mañana viene Blog pastelero Con un extra De Halloween Así que Para que no se lo pierdan Nos vemos Corazóncito Para ustedes Recuerden que les voy a dejar Abajo El link Con mi Instagram Con TikTok Porque estoy haciendo Vivos por allá Casi todos los días Así que Ahí estamos Bien también Con la gente Que está sumando Si hay alguien de aquí Que llegó de TikTok Un saludito especial Y nos vemos Mañana Chau 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 Chau